Bueno, les comento que acabé de salir de seguridad como pueden ver en la parte de atrás Me fue muy bien Lo único fue que me hicieron botar una botella de agua que traje Y qué cosa, porque sí me dejaron pasar esta pizza Pero no la botella de agua, qué cosa tan rara Ningún problema, todo bien, ni siquiera me revisaron como la otra vez Y bueno, emocionada de verdad, emocionada de regresar a mi tierra A esa tierra que me vio crecer A esa tierra que le debo de estar aquí Porque allí fue donde mi esposo y yo tomamos la decisión de que queremos vivir aquí en Canadá Imagínense que mi huelo es un poco rarísimo De aquí de Calgary me voy a Toronto De Toronto a Panamá y de Panamá a Colombia Y algunos me dirán Bájate, pero por qué no te fuiste por los Estados Unidos o algo así Pero lo que pasa es que yo tuve una mala experiencia con inmigración de Estados Unidos Y la verdad que eso me traumatizó O sea, horrible, que me da miedito ir por allá Pero aunque también tengo que decir que no tengo la visa de Estados Unidos Y bueno Eso será otro video que les tengo que contar Yo sé que he estado como que posponiendo ese video Posponiendo, posponiéndolo Pero algún día, algún día les voy a contar qué fue lo que pasó en Estados Unidos conmigo Pero bueno, ustedes saben las locuras que a mí me pasan Ustedes ya me conocen cómo es que es la cosa Cómo es que es patria Pero bueno, entonces ya les contaré Cómo va mi proceso Cómo va mi viaje de aquí a Colombia Ah, también les quiero mostrar que Prácticamente esta va a ser la primera vez que yo voy a viajar Utilizando mi residencia permanente Jamás olvidaré ese día en que mi esposo me llevó al aeropuerto de Cartagena Y allí pues prácticamente yo dije Yo no vuelvo a Colombia sin mi residencia permanente Y bueno, creo que hoy lo voy a cumplir Entonces vengan conmigo Imagínense que yo estaba planeando venir aquí al aeropuerto Por medio de un taxi Y yo dije Ay, Dios mío Ya me va a tocar pagar una cantidad de dinero Mínimo como 70 dólares Sin mentirle Porque este aeropuerto queda súper lejísimo Por lo menos desde la casa donde yo vivo Pero de verdad que súper contenta Porque una persona muy especial para mí Me ofreció traerme aquí Y yo ni siquiera le pregunté Ni siquiera le dije Oye, ¿será que me puedes traer? No Esa persona enseguida me dijo Si quieres te puedo llevar al aeropuerto Y yo le dije Ay, yo te agradecería muchísimo Porque de verdad que O sea Me va a economizar esos 70 dólares Y aquí volvemos a lo que yo siempre menciono En mis videos De verdad que Dios siempre va abriendo el camino Aunque uno no lo vea Dios siempre va colocando las personas Que necesitamos Las personas correctas O como esos ángeles en nuestro camino Cuando más los necesitamos De verdad que yo no me esperaba De que ella me ofreciera Son las 8 y 20 de la noche Y mi vuelo es a las 12 De la madrugada Entonces ya me está dando hambre Y voy a ir aquí a este jugo juice Voy a comprarme un juguito Se lo estoy esperando por aquí Gracias Caramba, pero cómo me tiró Que tiene rabia o qué Ustedes saben que yo llevo rato Que no veo a mi esposo ¿Verdad? Yo por lo menos en Canadá Conseguí este trabajo Y él se quedó en Colombia Pero el reencuentro de nosotros Y aunque nosotros hablamos Todos los días Porque eso sí tengo que decirlo Todos los días hablamos Ustedes saben por qué Tener una relación a distancia No es fácil Y no les voy a decir De que todo ha sido perfecto Porque hemos tenido Nuestros momentos crueles Crueles, crueles Pero bueno, gracias a Dios Todavía estamos aquí Juntos, amándonos Y bueno, pero de todas maneras Me siento como un poquito nerviosa Y yo sé que él también Se debe de sentir nervioso Porque o sea, después de tanto tiempo Otra vez reencontrarnos Vivir Comenzar desde cero Y sí, les tengo que decir Que yo por lo menos personalmente Yo he cambiado Durante todos estos años Yo siento que yo soy diferente Diferente a esa persona Que él dejó En Colombia En el aeropuerto de Cartagena O sea, soy una persona Creo que el 70% diferente Ahora soy más abierta Soy un poco más independiente Lo menos en mi caso Yo tenía como mi mente Muy cerrada A muchas cosas Que cuando yo llegué aquí A Canadá Y empecé A mezclarme A vivir la cultura Canadiense No sé Mis ojos fueron abiertos A un nuevo mundo Lo cual hizo que mi personalidad Cambiara Y eso influenció La forma en hablar La forma de vestirme La forma de dirigirme A las personas O sea Yo siento que soy una persona Muy diferente Ya llegué al aeropuerto De Toronto Y déjenme decirle Que este aeropuerto Es supremamente grande Y súper lindo O sea Comparado con el aeropuerto De Calgary Que es como más pequeño Este de Toronto O sea Gana totalmente Entonces De Calgary a Toronto El vuelo demoró Cuatro horas Y bueno Estoy aquí Estoy aquí esperando El siguiente Que es Hacia Panamá Entonces ya les cuento Aquí nos trajeron El almuerzo Hay putitas Nos trajeron Este yogur Nos trajeron Este Este es un pan Y esto aquí Es Creo que son huevos Ahora estoy en el aeropuerto De Panamá Llegué a la una y media Y estoy esperando Nada más y nada menos De ocho horas Para el siguiente vuelo Que es de Panamá A Colombia Que sería una hora Entonces Bueno Yo creo que mi cabello Ha empezado a notar Que ya estoy en clima caliente Oye Mi cabello se pone Como todo esparasado Todo esponjoso Dios mío Qué horror Pero bueno Ya hace calor aquí Ya me comuniqué Con mi esposo Y le dije Que me esperara Con un pollo asado Porque oiganme De verdad Que estoy deseando Un pollo asado No sé si me escuchan bien Pero quiero hacerles Un resumen De cuánto tiempo Me he demorado Llegando hasta Panamá Total Que de Calgary A Toronto Fueron cuatro horas De Toronto A Panamá Cinco horas y media Y de aquí De Panamá A Colombia Sería una sola hora Pero ojo No se emocionen Porque Ahora son que Las dos de la tarde Y me toca esperar Hasta las nueve De la noche Que es el siguiente vuelo De aquí Directamente A Cartagena Oiganme No van a poder creer Lo que acabo de ver Allá abajo Veo mi maleta Oye Qué coincidencia Vamos a ver Si las logro mostrar Esa Que está en mi maleta Pueden creerlo Yo estaba mirando aquí Por la ventana Y cuando veo Wow Claro que hace falta otra Que no la veo Sospechoso Saben que estaba un poquito Preocupada Porque yo A mi maleta No le puse Ni candados No la asegure No le puse A esos cinturones Que uno lo coloca Por fuera Para asegurar De que nadie Los vaya a abrir O sea Mis maletas Cualquiera persona Les abre el cierre Y le puede sacar Cualquiera cosa Ahora estoy viendo Que las otras maletas De las demás personas Si tienen Esos cinturones Vean Ahí se los voy a mostrar Para que vean De qué cinturón Me estoy refiriendo Vean Esa maleta Vean Que tiene un cinturón Ese cinturón Debí yo comprarlo Porque una de esas maletas Es puro regalos Y yo sinceramente Me traje como Cuatro mudas de ropa Para mí Únicamente Hola amigos Bueno como se pueden dar cuenta Estoy en las calles De mi Cartagena Hermosa Y bueno No pude seguir grabando Cuando llegué En el aeropuerto Porque No tuve como unos problemas Con la maleta Estaba preocupada De que me la abrieron O algo así Y entonces No pude grabarles Mi esposo Me estaba allí Esperando Con un ramo de flores Estaba comportando Todo romanticón Entonces Se los voy a mostrar Y Mi amor Vente Un poquito nervioso Pero ajá Ustedes saben De mi amor Ven 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 Que quiero que la gente Te conozca Hola Hola a todos Por fin Por fin Nos encontramos Hace mucho tiempo Fueron ¿Cuántos años? Cuatro años Cuatro años Cuatro años O sea Esto es Esto es Costoso Pero bueno Suponemos que Vendrán cosas mejores Exacto O sea Costoso No estamos hablando Únicamente Económicamente Sino Emocionalmente Energía O sea Tiempo Pero Se puede lograr Lo logramos Y bueno Estamos aquí Ya Dios mío Es increíble Es cierto Es increíble Muy contento Y agradecido con Dios De que estemos aquí Quiero comentar también Algo que me pasó Apenas yo llegué a Cartagena Mi esposo me llevó A comer Y esa comida Me sentó Súper mal En mi estómago De verdad Dos días en la cama Dos días En la cama Y yo estaba pensando En ir al servicio De urgencia Porque yo estaba Vomitando O sea Estaba re mal Pero gracias a Dios Pues mi esposo Él conoce mucho De medicamentos Y me recomendó Uno Y me cuidó Muchísimo Y bueno Ya estoy aquí Lista Lista Para lo que sea Nos tuvimos que sentar aquí Porque ya estábamos Súper cansados Y estamos así Como que sudando Todo como pegajoso Ustedes saben El estilo de la costa Veamos el sol Sí Oígame Pero yo le estaba diciendo A mi esposo Que aunque ustedes No lo crean Pero de verdad Que en Canadá También En verano Se siente Igualito Que aquí O sea Tú sientes Ese calor Tan bárbaro Bueno La única diferencia En sí Es que allá Ya en Canadá Yo no sudo Tanto como aquí Porque aquí Apenas yo llego Enseguida A las ansias Lo que dicen De que allá Es un calor seco Y que acá hay humedad Es la humedad La que te hace sudar Sí Pero eso como que depende De la ciudad Donde tú estés Por lo menos Calgary Donde yo estoy Es súper seca Porque he escuchado Creo Creo que Vancouver No estoy segura Pero me han dicho De que allá Es súper húmedo Este proceso De inmigración Fue Hermoso Bueno No hermoso Claro Hermoso Bueno Sobre todo para mí Porque la verdad Que sí tengo que decir De que Él fue el que como que más No sé Como que sintió el golpe Porque se quedó acá Y como yo siempre he dicho Este sueño fue de él Esta fue Su idea O sea Yo la verdad Quería siempre Quedarme aquí En Colombia O sea No sabía que fuera de aquí Había otro mundo Totalmente diferente Y él fue el que plantó Eso en mí Y bueno La verdad Que agradecida con él Ayer le estaba diciendo Mi amor Muchísimas gracias Por mostrarme Algo que yo no conocía Y bueno Aquí estamos Lo logramos Estamos juntos Y amigos A los que están Pues iniciando también Sobre todo Aquellas personas Que tienen su pareja Sus esposos Yo sé que es difícil Pero bueno Aquí estamos nosotros Que lo logramos Y esperamos Que seamos de inspiración Y bueno Apenas esto comienza Porque vamos a empezar A grabar Muchísimas cosas más Mucho sol que aguantar Aquí porque cuando lleguemos A Canadá Vamos a seguir grabando Y voy a grabar todo A ver A ver Yo quiero ver la cara Cuando tú Entres a Canadá Y sientas esos Menos 25 grados Eso es lo que yo quiero No habría que probarlo Él dice que está listo Pero ajá Quiero verte Cuando sientas la nieve Y quiero que la pruebes Porque no solamente Sentirla Sino probarla Te conoces Yo sí me la como Yo sí Bueno amigos Adiós Adiós Chao Chao